Por ser bueno La casilla de la feria, la ganchera, el mostrador Chorra, me robaste hasta el amor Ahora, tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón Lo que más bronca me da, de saber esta autángil Si hace un mes de desayuno, con lo que he sabido ayer No era a mí que me cachaba en tus rebusques de mujer Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero Es la chorra de más fama, que pisó la 33 Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor Ni murió, ni fue guerrero, como me engrupiste vos Está en cana, prontuareado, como agente de la camorra Profesor de cachiporra, malandrín y estafador Entre todos me pelaron con laceros Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar Se tragaron vos, la viuda y el guerrero Lo que me costó diez años de paciencia y de llugar Chorros, vos, tu vieja y tu papá Guardar, cuídense porque andas suelta Si los cachalos da vuelta, no les atiene por rajar Lo que más bronca me da es saber estar tan fin ichtorando, que ganas suelta Si los americanos da vuelta, no les at primeira